Llegó el día esperado y los Coris vendrán a la casa. Muy bien. Bien limpio. ¿Estás lista? Sí. Muy bien, vámonos. Terminamos esto en 98 días, dos días antes. Es divertido, ¿eh? Así es. Pero también tiene que verse bien. ¿Estás nerviosa? Sí. Yo también. Puedo escuchar mis latidos. Esto será increíble. Voy a cerrar mis ojos, ¿sí? ¿A cerrar tus ojos? Sí. ¡Coris! Puedes abrir tus ojos. Esto es increíble. ¿Es nuestra casa? ¡Copa, tenemos mecedoras! No puedo creerlo. ¡Copa, tenemos mecedoras! ¡Uy, las mecedoras! ¿Viste las mecedoras? ¿Puedo ir a probarlas? Por supuesto. Eso creo. ¡Ah, ya entró! No más escaleras, chicos. Me encantan. El tema para esta casa era un búngalo de playa en Apolo Beach. ¿Qué piensas cuando ves esto? ¿Te gusta el estilo? Sí, por supuesto que sí. Definitivamente. ¿Es diferente la casa que tenía en el Ohio? Sí. Muy diferente. Así que, pequeña Cori, hicimos una apuesta. Si terminábamos esta casa en 100 días o menos, nos darías una ovación. Hicimos esta casa en 98 días. Así que quiero ver esa ovación especial antes de que entras a tu nueva casa. Cuéntales tu trato. No puede ser. Déjame ver la casa primero y luego haré la ovación. Muy bien. Hagamos esto. Si te gusta lo que ves adentro, en el patio nos harás una ovación. Sí. ¿Listos para la casa de sus sueños? Sí, por supuesto. Ya es pues ustedes. No puede ser. ¿En serio? Es increíble. ¿Qué? El cielo raso se ve hermoso. Guau. Guau. Pequeña Cori, sabemos cuánto te gusta el azul. Mira arriba. Qué bien. No sabía que ustedes harían eso. Es increíble. ¿Y sabes qué más? Puedes cambiar a cualquier color que tú quieras. Espera, ¿de verdad? ¿Qué te parece? Déjame apagarlo y te muestro el resto de la casa. Mira los protectores. Son azules. Pusiste mi cocina azul y ni siquiera estoy enojado. ¡Sí! ¡Véala! Se ve muy bien. Papá, mira las encimeras. Esto tiene que ser una broma, ¿verdad? No, no lo es. Esto es mejor de lo que podría haberme imaginado, de verdad. Me gusta el color. Es muy hermoso, ¿no? Tú querías este azul, así que ahora lo tienes. ¿Recuerdas lo de los platos? Ni lo mencioné. Tú tendrás que lavarlos. Yo no me olvidé de eso. Estaba como testigo, lo recuerdo. ¿Puedo ver la sala de estar? Sí, veamos la sala de estar. Solo mira cuán abierto se ve. Es increíble. Yo. ¿Quieren ver las habitaciones? Sí. Bueno, vayan hacia allá y vean. Es increíble. Sí. Me gusta que hayan pintado esa pared de azul. ¿De verdad? Sí, de verdad. Tengo que admitirlo. ¿Qué? Repítelo, papá. Simplemente toda la casa combina. No quedaría bien ningún otro color. Te lo dije. El azul hace que todo sea mejor. ¿Quieren ver los baños? Por supuesto. Mira esto. Oh, sí. Papá, mira el suelo. Mira esta bañera. Sí, mira eso. ¿Qué tal? Esa es la... Me encanta, me encanta. Talla perfecta. Sí. Pues no solo tienes la bañera, también tienes esta gran ducha. Sí, esto es perfecto. Muy bien, pequeña Cori. ¿Cómo crees que será tu baño comparado con el de papá? Mucho, 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 mucho mejor. ¿Lista? Sí. Vamos a dejar que nos guíes hasta tu sección de la casa. Muy bien. Sí, esto es guau. Papá, mira. Querías un lavabo doble, ¿no? Sí. ¿Ahí está? Ahora podría hacer esto cuando me lave las manos. ¿Qué piensas del suelo? Me gusta mucho. ¿Es lo que habías imaginado? Sí. Mira qué grande es tu ducha. ¿Qué? Mi baño es mejor. Eso me hace feliz. Muy bien, es lo que importa. ¿Lista para ver tu habitación? Sí. ¡Uh! ¡Uh! ¡Papá! ¡Ah! ¡Uh! Esto es hermoso. Papá, mis lámparas son azules, las bombillas son azules. ¿Qué te parecen los lunares azules de la pared? Me encantan. Tenemos otra sorpresa para ti. ¿Podrías acompañarnos a la otra sala? Sí. Muy bien, señorita. ¿Qué esperas? Entra. ¡Oh! Es increíble. No puedo creerlo. Mira, ahí está tu nombre. Papá, mira. Se ve increíble, ¿no? Sí. Es increíble. Queríamos asegurarnos de que tuvieras un lugar para relajarte, descansar, estar con tus amigos y ser la adolescente que eres. ¡Me encanta esto! Realmente me encanta esa habitación. Es mi favorita. Ya que le dimos una sorpresa a la pequeña Cori, también tenemos una sorpresa para ti, Cori Padre. Ahora salgamos al cobertizo. A esto me refería. Aquí es para celebrar. Claro que sí, ¿verdad? Por supuesto. Sí. Aquí es donde sucede la magia. ¡Sí! ¡Es azul! ¡Es azul! Así es, es azul. Mira. Miren eso. Se ve hermoso. Tendré que ir por unos filetes. ¡Sí! Sabemos lo mucho que te gusta cocinar y queríamos darte algo en lo que puedas cocinar afuera en este hermoso clima. Muy bien, pequeña Cori. Luego de ver toda la casa, ¿te impresionó lo suficiente como para hacernos esa ovación? ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! Vamos a tu patio trasero. Oh, sí. No puedo esperar más. Te sientes cómoda, ¿verdad? Muy bien, ¿listos? ¡Sí! Brian y Mika hicieron realidad. En menos de cien días, la casa para mí. ¡Sí, señorita! ¡Muy bien! Es la mejor ovación que he escuchado. El micrófono, lánzalo. ¡Bum! No tengo palabras. Es increíble. Es lo único que puedo decir. Es increíble. Muchas gracias. Has creado muy bien a tu hermosa hija. Eres una niña con mucha suerte, Cori. Y yo un padre afortunado. Sí. Hace 98 días, esto era solo tierra. Recuerdo estar aquí y hablar de cómo sería la casa. Y ahora veo que es exactamente lo que había pensado. Es mucho más de lo que yo había pensado. Son cuatro habitaciones, tres baños y 280 metros. Todo con el presupuesto de 530 mil dólares. Muchas gracias. En serio, lo agradezco mucho. Los dejaremos para que disfruten de su nueva casa. Muchas gracias. Y organizen la primera cena aquí. Felicitaciones. Bienvenidos. ¡Nos vemos luego! Mika y Brian superaron mis expectativas. Realmente nos dieron un lugar donde echar raíces y empezar a crecer. He pasado toda mi vida trabajando muy duro para darle lo mejor a mi hija. Y esto es mucho más de lo que podría haber pedido. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video